...y cuéntenos cuáles son las expectativas que tiene de cara a este sudamericano y a esta preselección. Muchas gracias, pues no venimos acá con una buena actitud, una buena disposición, venimos a hacer lo mejor de nosotros, a dar todo de nosotros y ir a ganar al sudamericano. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar aquí en el predio de la selección colombiana? Muy hermosa, gracias a Dios, una bendición y pues agarré con todo. ¿De dónde salió como futbolista? De aquí a la Quidad. ¿Pero cuéntenos algo de su historia deportiva futbolística? Pues llevo ocho años jugando, mi cuna es la Quidad Seguros, llevo ocho años en la Quidad y gracias a la Quidad pues salí acá a la preselección Colombia. ¿Qué le pide a usted en lo personal el profesor Ricardo? Lo personal es ser muy disciplinado, tener unas reglas que ya tenemos todos muy claras y nada, tener unas buenas capacidades técnicas. ¿Cuáles son sus características como jugador? Ser muy práctico, unos toques, control pase, velocidad, tengo dribbling y gol. Ahorita que el fútbol se está jugando tan vertical por las bandas, ¿cómo juega un volante 10 actual como usted? Tiene mucha movilidad, porque es muy importante ya que puedes controlar y mirar hacia las bandas o puedes jugar directo con el 9. ¿Lo beneficia que tenemos al profesor Héctor Cárdenas, formador de nuestros futuros jugadores de selección de mayores? Claro, es un honor, un orgullo estar con él, aprendemos mucho de esas personas que son muy importantes para nosotros. ¿El grupo cómo lo ve y cómo está conformado la gente de diferentes regiones? No, muy bien, muy bien todo, son muy gentiles, muy amables todos, son muy humildes y estamos complementándonos todos entre todos. ¿Qué sabe el suramericano? Que es en Perú, que es el clima aquí como Bogotá, por eso nos concentramos acá y pues para mí es una buena posibilidad porque yo soy rolo, entonces hay que darle con todo. Ese es un tema bastante particular porque vemos que de otras regiones hay muchos jugadores que vienen aquí, pero el jugador bogotano casi no tiene cabida en los procesos juveniles y aún en la selección de mayores. Sí, exactamente, pero hay que romper con ese tema porque los rolos tenemos mucho que demostrar y por eso estoy aquí y pues Dios quiera que yo sea el primero. Bueno, ¿y la parte psicológica cómo la manejan o la parte ética que les inculca el profesor? Mucha humildad, mucha humildad sobre todo, pues para mí eso es lo más importante y el resto los valores, los valores, muy gratitud, gratitud con nuestros equipos, con la federación y ya. ¿Qué sueño tiene como futbolista? Primero que todo debutar, ¿no? Y llegar muy lejos a Europa, a Real Madrid, Bayern, si Dios quiere, aspirando muy allá. ¿Tiene un volante 10 que sea su inspiración, su referencia? James, cómo no, es de aquí. Bueno, ¿y qué mensaje le puede dar usted, aunque sea muy joven, a los futuros o próximos volantes o incluso creadores que vienen en camino? No, pues que tenga mucha disciplina, mucha disciplina y meterle con todo, que nunca vayan de soñar, que si uno no sueña no logra nada. ¿Cuál cree que ha sido su clave para llegar hasta acá? La disciplina, ser constante, no dejar de soñar y persistir en los sueños. ¿Ya jugó algún partido profesional con la equidad? No señor, por ahora. Gracias.